A todos, quiero comentarles a los argentinos, los uruguayos, los paraguayos nos están mirando a través de los medios de comunicación sobre el motivo de esta reunión, que ya lo deben saber, lo que estuvimos hablando, lo que estuvimos soñando juntos. Esto tiene que ver, tuvimos un almuerzo muy lindo con el querido presidente del Uruguay, querido presidente del Paraguay, con sus delegaciones, con el presidente Infantino, con el presidente de la Comebol, con los presidentes de las ligas locales, todos alrededor de una idea común, un proyecto que nos convoca, que realmente es maravilloso en todos los sentidos, que es organizar la Copa del Mundo del 30 entre ambos, entre los tres países. Y esto lo que busca es no solo dar lugar a una pasión que compartimos, uruguayos, paraguayos y argentinos, sino que además aprovechar esto para seguir consolidando y profundizando los vínculos que tenemos. Bueno, simplemente, buenas tardes para todos ustedes. Simplemente ratificar en todas las palabras del señor presidente de Argentina, querido amigo Mauricio, y la felicidad de haber conseguido en este tiempo, no hoy, ya veníamos trabajándolo desde hace un tiempo, la comunión de tres gobiernos nacionales, de países profundamente futboleros, en acordar presentar una candidatura conjunta entre Paraguay, Argentina y Uruguay. Se puede pensar que quizás sea una quimera, con las exigencias que existen hoy en día en todo el mundo para llevar adelante un campeonato mundial de fútbol. Los requerimientos en alojamientos, en estadios, en comunicaciones, en transporte, son altamente excesivos. Pero estamos convencidos, creo que, lo puedo decir en nombre de los tres, que Argentina, Paraguay y Uruguay se comprometen porque saben que van a cumplir con las exigencias que la FIFA tiene para la realización de estos campeonatos. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, presidente Tabaré, apreciado presidente Mauricio. Realmente, hoy en el almuerzo, presidente Tabaré pedía transportarnos al año 1929, cuando había la posibilidad de hacer un mundial y cuánto más difícil habrá sido. Y hoy, gracias a este sueño suyo que comenzó en la primera presidencia suya, presidente Tabaré, hace poco tiempo, cuando llamamos, éramos interrogados y tendríamos la capacidad de prepararnos en infraestructura para soñar con esto de 1930, tuvimos que tener la venia de usted, presidente, y la tuya, mi querido presidente Mauricio Macri. Y le agradezco públicamente porque ya fueron dos países que tuvieron el primer mundial en 1929, que lo ganó Uruguay, y Brasil-Argentina en 1978. Para nosotros, esta posibilidad solamente pudo haber sido en un momento en donde realmente más de una vez estamos mostrando nuestra capacidad de integración. Nosotros solos no lo hicimos ni lo podremos hacer. Así que este momento de oportunidad para el Paraguay, con una magia, la magia del fútbol, que sé que nos va a ayudar a ir juntos también en otros proyectos.